Bien, estamos de regreso con más información, vamos a platicar con Ranulfo Márquez, secretario, el titular de la CEDESMA, es decir, de Protección Civil, titular de la CEDESMA. Sí, Secretario de Desarrollo Social y Medio Ambiente. Ranulfo, gusto en saludarte y buena tarde. Gusto para mí, Javier. Gusto a saludarnos, Jorge. Te extrañamos en Protección Civil, Ranulfo, ¿eh? ¿Por qué, hermano? Pues si estamos muy pendientes con ustedes. Ahí uno nos pasas ahí el ID de la maestra porque luego, ¿no?, lo localiza uno. Dejanse los pasos. Pues sí, está complicado, está complicado. Pero bueno. Oye, Ranulfo, hoy fuiste a recibir a la hija de Fabiola Santoyo. Así es, así es. La última niña que había quedado allá en México internada después de su cirugía en el ABT. Que el gobernador estuvo muy pendiente de que tuviera las mejores atenciones para que se repusiera lo más rápido posible. Es indudable que el traumatismo glanencefálico fue severo, pero afortunadamente hoy la vimos incluso caminar. Cansándose como enferma, pero ya reasumiendo sus funciones y eso nos da mucho gusto, ¿verdad? Porque es una niña valiosa y que además de su gran sector deportiva, representa mucho para Veracruz en estos momentos que ha sucedido este accidente. Claro, hay que recordar que, bueno, es parte de este equipo que lamentablemente se accidentó camino a una competencia. Y que, bueno, pues lamentablemente se perdió una vida, pero Fabiola está recuperándose. ¿Cuál es la situación médica de ella ahora, Ranulfo? Bueno, de acuerdo a lo que nos informaron sus padres, la dieron de alta y es obvio que va a tener un programa de rehabilitación. Independientemente que tendrá que haber otra cirugía por un pequeño problemita que tiene a la altura de la frente y que le afecta a un nervio óptico. Pero que dicen que no se pone en riesgo la vida de la cirugía. Va a ser una cirugía más pequeña. Pero es indudablemente que después de haber estado en estado de coma, su reposición es rapidísima al mes. ¿Tú tuviste oportunidad de platicar con ella? Sí, sí, sí. Incluso aún siendo, obviamente, como todo enfermo neurológico con un daño tan severo como el que tuvo, no tiene la agilidad, pero sí tiene una ubicación muy real. Estaba platicando bien con ella de lo que ella pensaba. Obviamente no extenuarlas, nada más saludándole, recibiendo la nombre del gobernador y diciéndole que su recuperación, en que ella dice que va a hacer todo un trabajo para recuperarse lo más rápido posible. Pero muy motivada. Los padres, Ranulfo, ¿cómo están? Pues, ¿qué te puedo decir? Me tocó ver que creo que su papá no había podido regresar a México, se había quedado con las otras niñas acá. Y, pues, obviamente, un encuentro de alegría, una alegría muy profunda, ¿no? Yo vi hasta con los ojos enrojecidos, ¿no? Pero con una gran alegría por tenerla acá y tenerla bien, ¿no? Y digo, esto tú lo entiendes perfectamente bien, porque te ha tocado vivir en carne propia algo similar como esto, un lamentabilísimo accidente donde tu hijo puso en riesgo la vida, ¿no? Así es, así es. Yo conozco de este tema porque lo viví. Y de verdad que hay que reconocer que, al igual que conmigo, un milagro la salvó, porque es indudable que la recuperación de un daño tan severo, y más ella, que se ha recuperado más rápido, pues solamente con una fe muy importante y un gran físico, dado en su juventud y su condición de atleta, que le hizo recuperarse rápido, ¿no? Es correcto, Ranulfo, te agradecemos mucho, como siempre. No, hombre, pues en su orden, estamos muy pendientes. ¿Cómo te ha tratado la Secretaría o cómo has tratado a la Secretaría? Bueno, mira, es un gran equipo que hemos encontrado, estamos articulando muchos trabajos, hay que esforzarse, son momentos en que hay que dar el doble de trabajo, porque con la escasez de recursos vamos a tener que sacarle un mayor brillo a las inversiones, y creo que eso se va a tratar, hay una gran compromiso por parte de los trabajadores de CEDESMA de activar todos los programas, que van a ser muy fundamentales en especial los programas sociales ante esta situación que se presenta, que podemos hablar de una emergencia, ¿no? Sí, son programas que tendrán que continuar. Ranulfo, un abrazo, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Ranulfo. Gracias. Contabas acerca de los papás, los papás muy conscientes, por cierto, de que se trató de un accidente, es decir, a diferencia de lo que se llegó a ver ese día en el velorio de la otra chica, que lamentablemente perdió la vida, donde llegaron algunas personas a hacer reclamos, etcétera, etcétera, los papás de Fabiola están conscientes de la situación que se presentó, de que se trató de un accidente, y de hecho no culpan a nadie de una situación como esta circunstancial, ¿no? Bueno, nos vamos, gracias a Javier Cruz en la realización del dos cincuenta de AM, en Radio Fórmula, quédese con Carlos Lorenz de Mola, acompáñame a Maxín Gutzay en Telefórmula, ahí gracias a nuestros amigos de Pro Imagen, José Panseco, muchas gracias, Raimundo Zúñiga en la Gerencia de Noticias, Jorge, como siempre, un gusto. Igualmente, Javier, buena tarde. Te escuchamos mañana. A las siete de la mañana. Aquí en el doce cincuenta de AM.